Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento que nos llega desde los Estados Unidos El empresario y político hondureño Jankel Rosenthal Luego de 26 meses en prisión hoy ha recobrado su libertad Mucha atención a este informe de último momento Información que nos llega desde los Estados Unidos El empresario Jankel Rosenthal De igual forma directivo de equipos deportivos de Honduras Luego de permanecer 20 meses en prisión Tras recibir una condena en los Estados Unidos Hoy ha cobrado su libertad De igual forma El empresario y político Jankel Rosenthal Lo hará en el mes de agosto Según ya lo que trasciende desde los Estados Unidos Pero hay caraboque Antes del caraboque Tengo una denuncia Y fíjese que los habitantes de la colonia